¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross, bienvenidos a un vídeo el cual me he partido los huevos para poder traeros, de verdad, qué disgusting es este nuevo Final Boss, es muy 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 asqueroso, y es bastante probable que yo, al menos, me lo vaya a farmear en difícil o incluso... No, en difícil, en difícil, iba a decir en difícil e incluso en fácil, obviamente. La dificultad más fácil de este boss escarón y de todos los Final Bosses es la dificultad difícil, y ahí es donde lo voy a farmear yo, porque qué dolor de huevos. Sin embargo, os traigo aquí una pequeña estrategia con la cual llegar fácilmente, y voy a ponerlo muy entre comillas, fácilmente al top 5%. Os voy a traer una estrategia zombie, una estrategia totalmente kamikaze, que la verdad es que me ha parecido bastante interesante. Créditos a Curve, que ha sido el que me lo ha pasado, cosa que le agradezco un montón. Y hay alternativas, se puede hacer de distintas formas, de hecho, la mayoría de la gente de los tiers lo está haciendo con una carta como el Demon Meliodas Verde de la celebración de los... Es que no sé exactamente de qué celebraciones, creo que es de Año Nuevo, pero al fin y al cabo lo está haciendo con ese Demon Meliodas Verde, por lo que os explicaré un poquito más adelante. Pero básicamente, como sé que hay mucha gente que no tiene esta carta, os voy a traer esta misma guía con una carta que todo el mundo debería tener. Y esta carta se trata nada más y nada menos que de Hendrickson Demonio. Insisto, una carta que absolutamente todos deberíais tener. Una carta que, bueno, regalaron prácticamente en el Festival de King Galitas. Así que, si te gusta la idea, si puedes crearte este equipo y sobre todo si lo testeas y te funciona, por favor, déjame un pedazo de like, no cuesta absolutamente nada. Y aparte, agradecería que fueseis al enlace que os voy a dejar en la descripción, que no cuesta absolutamente nada tampoco, que es el foro oficial de Netmarble, os logueáis y votáis la publicación que voy a hacer con un Me Encanta. Bueno, tres de las personas que tengan mayor número de Me Encantas en su publicación del Final Boss Scanner, que esto lo podéis hacer también vosotros, pues básicamente van a ganar un total de 100 diamantes. Y oye, gente, pues me vendrían bastante bien 100 diamantes, ¿qué queréis que os diga? Que ayer me gasté 100 pavos, que menos que ganar 100 diamantes. Así que, sin más, insisto, si os mola o si simplemente os divertís viendo el vídeo y viendo esta estrategia que es algo distinta a la que, bueno, a la que todo el mundo está utilizando, pues básicamente agradecería que compartieseis el vídeo, que le deis un pedazo de like y sobre todo que os paséis por el enlace de la publicación y le deis un Me Encanta, insisto, que no cuesta nada. Así que, vamos allá, os voy a explicar el funcionamiento del equipo, por qué es el Team Zombie, por qué es un Team Kamikaze y básicamente cómo funciona. Primero, todas las cartas son imprescindibles excepto el Hendrickson Demonio, el cual podríais sustituir por otro tipo de personajes que tengan punto débil, muy pero que muy importante, a ser posible que fuesen del elemento verde, del elemento Vitality. ¿Por qué? Porque Scanor es rojo y la mayor parte de las veces va a golpear a Hendrickson Demonio. ¿Esto qué quiere decir? ¿La mayor parte de las veces? Pues que habrá veces que no y que tendréis que resetear la run. De hecho, esta estrategia es para sacar puntos. Podéis llegar fácilmente, sobre todo dependiendo del nivel de Ultimate que tenga vuestra Elizabeth Diosa, que en mi caso es 2 de 6, podéis llegar fácilmente a estar dentro del 5%. Como habréis visto, yo estoy actualmente entre el 8% y el 9% y estoy seguro que puedo sacar muchísimo más y lo estaremos probando también esta tarde en Twitch, en twitch.tv.com. Como todos los días, a las 8 de la tarde estaremos en directo y estaremos probando esta estrategia y sobre todo farmeando la skin, que es al fin y al cabo lo que me interesaría hacer. Pero sobre todo a ver si podemos conseguir aumentar más el rango, porque una, depende de la Ultimate de Elizabeth Diosa, que como veis yo la tengo 2 de 6, y dos, depende también de la suerte que tengas de si Escanor te pega un crítico o no. Pero bueno, os explico. ¿Qué vamos a necesitar de aquí? Vamos a necesitar, sobre todo en la fase final, un par de escudos de Elizabeth Diosa. Luego tendríamos por aquí la Ultimate de Elizabeth Diosa, que ya sabéis que lo que hace es reflejar daño. Por aquí lo importante de hecho de tener esta habilidad subida es que cada nivel de Ultimate extra que tengamos básicamente va a repeler un porcentaje extra de daño, siendo 6 de 6, si no recuerdo mal, un 100% del daño recibido, por lo cual haríamos muchísimo más daño. Luego, ¿qué tendríamos por aquí? Cartas como Melascula Roja, de la cual vamos a aprovechar simple y llanamente su pasiva. No vamos a utilizar absolutamente nada más. Y es que revive un aliado dejando los PS fijados en uno durante 3 turnos, lo cual va a permitir que nuestro Hendrickson Demonio, cuando muera, permanezca en el campo durante 3 turnos más y Escanor se autosuicide, se autodestruya, pegándole un hachazo al Hendrickson Demonio sin llegar a matarlo. Una estrategia, por eso os mencionaba, de un team zombie y al mismo tiempo bastante kamikaze. Por otro lado, la tercera carta de este equipo es en este caso Hendrickson Demonio. Si tenéis a Demon Meliodas verde a más de 3 de 6, según tengo entendido, lo podréis hacer mucho más fácil, entre otras cosas porque seguramente tendréis el engraving puesto en Demon Meliodas. Bueno, en Demon Meliodas, tendréis un engraving hecho en Meliodas, con lo cual golpear será muchísimo más sencillo. Y obviamente porque también tiene el ultimate punto débil, que es lo que estamos buscando, un golpe muy fuerte que tenga punto débil. Y aparte, pues bueno, Hendrickson nos viene muy pero que muy bien por el hecho de que con sus habilidades, con las dos aplica debufos y por ello vamos a poder aplicar ese punto débil prácticamente siempre. Por último tenemos a Yud, que también es parte importante de este equipo, cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y es que este Yud por pasiva lo que hace es reflejar parte del daño recibido, y es que los aliados repelen un 10% del daño recibido. Esto sumado a lo que vamos a repeler con la ultimate de Elidiosa, es más que suficiente para acabar con Scanoro. Vamos a verlo, no sin antes explicaros que tenéis que llevar comida de ataque, porque si no, por lo menos mi Hendrickson no mata. En el caso de que tengáis al Demon Meliodas, es posible que necesitéis otro tipo de comida, o que os venga mejor otro tipo de comida, quizá incluso comida de orbes de ultimate, para garantizaros que la mayoría de las runs sean útiles, porque ya os lo digo, preparaos para resetear como auténticos locos, porque sin comida de orbes es un completo RNG, y aparte ya de primeras necesitéis robar el stun de Elisabeth. Si no robáis stun de Elisabeth, es resetear y volver a empezar, porque es que literalmente es que a no te matan turno 1 y ya estaría. Este boss es una mierda, no os voy a mentir, me ha dado bastante asco, pero bueno, la skin está chula y por lo menos vamos a intentar conseguir la skin, por lo menos farmearla, el resto de la tienda le dan por culo, y sobre todo intentar estar por encima del 30% en la clasificación, perdón, del 50% para conseguir todos los diamantes. Estar encima del 50% no hace falta ni que lo hagáis en infierno, pero yo os traigo la guía en infierno porque obviamente sería lo más interesante. Así que una vez os he explicado el equipo, vamos directamente con la run, vamos a verla porque obviamente la tengo grabada, no pienso volver a hacer esto hasta esta tarde, insisto que la vamos a ver en el vídeo. Importante también, yo he equipado a Elisabeth Diosa con ataque defensa, si tenéis vida defensa y pegar lo suficiente es mejor, ¿por qué? Porque tendréis más vida, con lo cual tendréis más puntos. Pero yo con vida defensa no conseguí hacer el daño suficiente, con lo cual he tenido que cambiar lo que es el equipamiento para poder hacer daño suficiente en la fase 1 con Elisabeth y así poder pasar de fase, porque en muchas ocasiones el escanor enemigo se quedaba muy poquita vida, y si escanor se queda muy poca vida, os voy avisando desde ya, básicamente se hace inmune, es una de las pasivas que tiene este evento, y es que si pasa del 30% la vida se hace inmune a daños y efectos de desventajas durante dos turnos, es decir, no te interesa dejarlo a esa cantidad de vida. Así que sin más, vamos al lío, este es el equipo que estáis viendo, exactamente el mismo que os he enseñado, pero básicamente equipados, 15.500 de ataque en Elisabeth, 15.100 de ataque en Hendrickson, solo tienen el superawake en hecho, creo que le he subido una skin de ataque porque estaba bastante pocho, no tiene engraving, no tiene nada, meláscula vida defensa y también youth vida defensa, si no recuerdo mal, si juraría que sí, o ataque, no lo sé, la verdad, me da igual. Vamos allá, oh, espérate, que estaba con los colegas en llamada, vamos a mutearlo, obviamente, porque bueno, hacer esto sin colegas en llamada, y os digo yo que es un completo desastre, o sea, menos mal que nos estuvimos riendo bastante para hacer este evento, porque os prometo que es un suplicio, de verdad. Lo primero y lo más importante de todo es el primer robo, si no robas bien en el primer turno, reset y ya está, os explico por qué, porque básicamente si no, os saca la pasiva de Elizabeth en el turno 1 y ya está, se acabó. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar? Una carta de stun de Elizabeth, porque si Escanor nos pega la hostia en turno 1, nos mata y nos estropea todas las pasivas, la pasiva de Elizabeth y posteriormente la pasiva de meláscula. Con lo cual, muy pero que muy importante, robar el stun. Si no robáis el stun, esta estrategia no sirve, volvéis a empezar. Me he gastado como 50 o 60 comidas de ataque y fácilmente 20 o 25 pociones para poder hacer una única run. Ya os digo yo que con este boss se han pasado muchísimo. Pero bueno, lo siguiente que tendríamos que conseguir es sacar la ulti de Hendrickson lo antes posible, por ello robar una carta de Hendrickson sería más que interesante. De hecho, lo que más nos interesa sería robar tanto cartas de Hendrickson como cartas de Elizabeth. ¿Por qué? Porque las cartas de Elizabeth también nos interesan bastante para poder sacarla en turnos posteriores y así pasar a la segunda fase con la ultimate de Elizabeth para poder tirarla. Porque os voy avisando, en la segunda fase vamos a estar durante dos turnos sin poder tirar ultimates y también dos turnos sin poder conseguir orbes de ultimate. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente no vamos a poder cargar las ultimates con lo que tendremos que pasar directamente con la ultimate cargada. Así que sacamos la ultimate de nuestro amigo Hendrickson nos guardamos al menos un debuffo, muy pero que muy importante porque si no, no podremos aplicarle el punto débil y nos preparamos para la siguiente fase. Como os había explicado anteriormente, es muy pero que muy importante guardarnos los escudos mientras vamos sacando también la ultimate de Elizabeth. ¿Vale, gente? Importante, muy pero que muy importante guardarnos los escudos porque si no, no podremos hacer esta estrategia y es que nos moriremos, se nos morirá más de un personaje y esto obviamente no es lo que queremos. En fin, Escanor nos tira la ultimate, nos quedamos a... Bueno, reseteamos la vida básicamente gracias a la pasiva de Elizabeth y por último nos pega un Cruelsun y con ese Cruelsun nos deja un 20-20% de vida aproximadamente y podemos continuar con la estrategia. Le aplicamos un debuffo, en este caso lo aplicamos el de Hendrickson da totalmente igual, aplicadle el debuffo que queráis. Le aplicamos el de Hendrickson, tiramos una carta más de Elizabeth para conseguir la ultimate, que en este caso podría ser juntar a lo mejor un escudo o tirar un escudo que hayamos sacado, si no tenemos... Bueno, si hemos sacado un escudo obviamente lo movemos mejor para sacar la ultimate porque insisto, muy 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 importante tener la ultimate de Elizabeth a la hora de entrar a la fase 2. No podremos sacarla y perderemos la run, no podremos hacerlo tal y como lo queremos hacer. Así que llegamos a la fase 2 y aquí es donde empieza también, en este caso, un poco el RNG hasta que robemos un escudo. Si robo un escudo ya básicamente nos garantizamos que la run va a funcionar excepto también en algunas ocasiones donde el Escanor se vuelve loco y empieza a tirar cartas doradas y es capaz de matarnos a varios personajes al mismo tiempo. ¿Qué me ha pasado? Ha habido muchas veces que he llegado aquí, he llegado incluso con los dos escudos y Escanor ha empezado a tirar cartas de oro, ha tirado la ultimate en turno 2 y me he comido un rabo enorme. Aquí como estáis viendo ya tenemos el escudo, en primer turno nos tenemos que tirar el primer escudo de Elizabeth aquí nos entraría un poquito de daño por parte de Escanor, obviamente también preocupante y lo más interesante es esto, que en este primer turno o en el siguiente realmente da totalmente igual sea capaz de matarnos a Hendrickson. Hendrickson se va a quedar a 1 de vida gracias a la pasiva de Meláscula y en los siguientes turnos lo que vamos a hacer va a ser que se autosuicide, que se suicide Escanor pegándole a Hendrickson. Por ello es importante llevar a Hendrickson verde o a una carta verde que tenga punto débil para esa fase anterior simple y llanamente porque si llevamos una carta roja, como podría ser el Demon Meliodas rojo el que podemos conseguir en Coinshop, no tenemos 100% garantizado que Escanor nos vaya a golpear. Aquí como veis nos golpea bastante fuerte pero conseguimos sobrevivir. Pequeño inciso aquí, muchas veces, muchas, muchas veces me ha pegado esa habilidad y me ha matado y me ha dado muchísima rabia, pero que muchísima rabia. Como veis cada turno Escanor se va bufando, se va poniendo cada vez más bufos, es decir, cada vez nos va a pegar más pero él no cuenta con que le vayamos a reflejar el daño. Aquí es donde entra en juego la cantidad de dupes que tengamos en nuestra Elizabeth porque obviamente a más dupes tengamos más daño le vamos a devolver. Y es que veremos aquí que nos tiramos la ultimate y ya podemos hacer absolutamente lo que queráis. Da totalmente igual, bueno, no os voy a mentir, no os tiréis más escudos por favor que troleáis la ran como auténticos locos. Pero bueno, le pegamos un capón a Escanor y esperamos a que ocurra la magia y es que Escanor dice ¡Ostras! ¡Un personaje verde! Y claro, él no sabe porque es la IA, no es inteligente, él no sabe que ese personaje verde está bloqueado y no puede morir. Nos hace 41 millones de daño y le devolvemos un total de ¡pum! 2.498.000 de daño. En el caso de que tuviésemos a Elizabeth 6 de 6 le devolveríamos íntegramente esos 4 millones. Importante también, y por esto os digo por lo que yo con Elizabeth 2 de 6 estoy prácticamente seguro de que puedo entrar en el top 100, como veis no me ha hecho crítico. Putadón. ¿Por qué? Porque si te hace crítico, te hace más daño, con lo cual devuelves más daño, con lo cual lo matas con un golpe más fuerte y así consigues más puntos. Pero bueno, no me ha hecho crítico, no he tenido la suerte y no lo he vuelto a intentar y aquí vemos que con el Reflect lo matamos y conseguimos la frioledad de 4.300 puntos, correcto, 4.309 puntos. Que no está nada, pero que nada mal. Así que nada más gente, como os había mencionado, agradecería muchísimo, pero que muy muchísimo, que fueseis tan amables de ir al enlace que tenéis en la descripción y que compartáis la publicación y que también le deis a Me Encanta, porque gracias a vosotros voy a ser capaz de poder ganar 100 diamantes, totalmente no, ayudando a la comunidad, que es lo que intento hacer con los vídeos. Así que gente, por favor, si te ha gustado, si te ha servido, por lo menos, aunque no te sirva, te parece interesante la run, porque está muy pero que muy chulo hacerlo de esta manera, por favor, dale un pedazo de me gusta y suscríbete al canal para más contenido diario de Seven Deadly Sins Grand Cross. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!